Con su venia, presidente. Padre, ¿por qué lloras? Porque nos quitan las tierras. ¿Quiénes? Los amos. ¿Por qué no peleas contra ellos? Porque son poderosos. Pues cuando yo sea grande, haré que las devuelvan. Desde entonces quedó en su mente devolver las tierras a sus legítimos dueños. Emiliano Zapata no era jornalero ni era pobre. En 1911 explicó, tengo mis tierras de labor y un establo, producto no de campañas políticas, sino de largos años de honroso trabajo que me producen lo suficiente para vivir con mi familia desahogadamente. El 25 de noviembre de 1911 proclamó el plan de Ayala. Fue el manifiesto de la rebelión zapatista, tras su ruptura con Francisco y Madero. Además de condenar la traición del más conciliador Madero, el plan de Ayala expone los objetivos de la rebelión agraria de los zapatistas. Restitución de las tierras usurpadas a los pueblos durante el porfiriato y reparto agrario de parte de las tierras de los grandes hacendados. Los campesinos zapatistas basados en el estado de Morelos, en el sur del país, reclamarían estos derechos con las armas. Continuando la rebelión iniciada, pero no concluida, de Madero. Es célebre su entrada a la Ciudad de México y su reacción ante la silla presidencial. Villa se sentó con mofa y le dice a Emiliano, a ti te toca. Le contesta Emiliano, no me interesa la política, yo no lucho por eso. Yo quiero que se devuelvan las tierras a sus propietarios originales. Y agrega, deberíamos de quemar la silla para acabar con las ambiciones. Si había acordado una reunión entre Zapata y el colonel Jesús M. Guajardo, con el fin de pasarse este a las filas del Ejército del Sur. El 10 de abril de 1919, en el lugar indicado de la reunión, se encontraba la guardia. Parecía que estaba preparada para hacer los honores. El clarín tocó tres veces llamada de honor y al apagarse la última nota, al llegar Zapata al lintel de la puerta, montado en un caballo alazán que un día anterior le había regalado Guajardo. De la forma más alevosa y cobarde a quemarropa, los soldados descargaron dos veces sus fusiles. Zapata cayó para no levantarse más. Los soldados del traidor Guajardo, desde las alturas, cerca de mil descargaron sus fusiles sobre Zapata y su escolta de apenas 10 hombres. Hace 100 años, este país no se explica sin la lucha revolucionaria del agrarista e indígena Emiliano Zapata. En la historia de este país de traiciones, hoy me viene a la memoria que el 18 de octubre de 1519, cuando Hernán Cortés invitó a los principales de Ocholula a un gran patio del palacio que los alojaba. Con el objeto de despedirse porque continuaría su ruta hacia Tenochtitlán, el local tenía cuatro accesos por pequeñas puertas. En cada puerta puso guardias a caballos con soldados bien armados. Una vez que todos estuvieron concentrados en el patio trasero, la señal fue un disparo. Se desató una matanza. Hernán Cortés había asesinado a los principales de Ocholula. Desde esta tribuna sostengo que destruir una civilización milenaria sí es causa de un remordimiento que al menos merece una protocolaria disculpa. Viva Zapata. Zapata no ha muerto. Vivan los pueblos indígenas de la Ciudad de México. Gracias. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias. Se instruye.